Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, entender a una mujer es una tarea difícil. Para muchos, su complejidad es equivalente a una investigación científica. Las acciones inconscientes de una mujer pueden provocar un caos. Y muchas veces, ellas ni siquiera lo notan. Sus características conductuales son tan sutiles y diversas que requieren mucho tiempo para aprender a entenderlas y a notar los factores de atracción. Pero no desesperes, estilócrata. Como en cualquier ciencia, se puede lograr mucho a través de la observación y el conocimiento teórico. Y sí, estilócrata, aquí te vamos a dar el conocimiento teórico, para que puedas descubrir por ti mismo si la chica está enamorada de ti. Estás por escuchar datos duros, estilócrata. Nada de opiniones subjetivas. ¿Cómo se comporta una mujer cuando está realmente enamorada? Cuando los hombres salimos con mujeres, entendemos que les agradamos. Muchas veces, esa sensación se percibe de forma clara e inmediata. Pero debes saber que la manera en que las mujeres manifiestan esos sentimientos no es constante. Cambian de persona a persona. Y además, debido a las peculiaridades de la naturaleza femenina, incluso pueden cambiar de momento a momento o de circunstancia a circunstancia en la misma mujer. Así es, estilócrata. Las mujeres son complicadas. A continuación, te presentamos algunos signos que debes atender. Si es así, la mujer con la que convives seguido, sea o no tu amiga o pareja, está enamorada de ti. Antes de empezar, estilócrata, danos un like ahora mismo. Solo así podemos cumplir nuestro destino y brindarte estas investigaciones para ti. Además, acompañada con esta edición. Ahora sí, comenzamos. Ah, pero espera. Debes saber que el enamoramiento es solo una parte de la relación. Aquí estamos hablando de las primeras etapas del romance, cuando ocurre el enamoramiento. Recuerda que esta etapa dura a lo mucho cinco años. Si llevas más tiempo en una relación, lo debes saber bien. Y si tu chica no muestra las siguientes señales, no debes preocuparte. Aquí hablamos de cuando inicia el romance. Comenzamos. 1. Actúa como una niña. Si una mujer está enamorada de ti, puede mostrar un comportamiento bastante extraño. Quieres ser percibida como una chica bonita, especialmente frente al hombre que ama. Y a menudo, este deseo va acompañado de un comportamiento infantil. 2. Las mujeres no dudan en hablar con voz elevada, gritar, saltar o reír en voz alta para intentar llamar tu atención. Es posible que notes que su estilo de habla, que a primera vista suena más suave, es más adecuado para una niña. Además, creará una imagen de inocencia cuando esté junto a ti. Así que ya lo sabes. Si ella actúa así, sin duda, está enamorada de ti. 2. El contacto visual es fuerte. La apariencia de una chica hermosa y encantadora puede verse más fuerte si ella hace demasiado contacto visual contigo. Esta es una de las señales de que se está enamorando. 3. Sus ojos tienen alguna intensidad que se manifiesta en su pupila y en la duración de su mirada. Presta atención. En promedio, cuando la conversación se mantiene entre extraños, el contacto visual dura 3 segundos. Si una chica está interesada en la comunicación, aumenta de 5 a 6 segundos. Pero cuando ella se está enamorando de ti, este contacto puede durar de 15 a 30 segundos. Además, cuando te mira, la mayor parte de su cerebro, excepto el que libera serotonina, se apaga por algunos segundos. Esto provoca que ella crea que es importante mirarte una y otra vez. 3. No quiere estar con nadie más. Cuando una mujer se enamora, a menudo, ella no nota nada más que el objeto de adoración. Todos los demás serán secundarios, menos importantes en comparación contigo. Serás primordial siempre. Al menos en un principio, ella preferirá dejar de ver a sus amigos para estar contigo. Puede cambiar de planes para ti. Por más feminista que sea, la sorprenderás ajustando uno que otro plan para pasar más tiempo contigo, del mismo modo que tú lo harías con ella. Es sentido común. Y la mayoría de las veces, cuando no está contigo, está inmersa en sus sentimientos. Incluso si ella niega este hecho, puede ser obvio para otros. Cuando estás cerca, ella está más alegre y evita el mal humor. Basta con mirar un poco. Intenta prestar atención a cómo reacciona esa chica cuando te quedas a su lado. Investiga si ella está de buen humor cuando te ve o si se molesta cuando te vas, o si su humor permanece igual independientemente de tu presencia. Ella inconscientemente intenta comunicarse constantemente contigo. 4. Habla del futuro contigo. Planear un futuro contigo es una manera obvia de saber que una chica está enamorada. Aquí debes aprender a diferenciar entre una pregunta y una simple conversación. Las conversaciones directas no son buena idea para solventar esta duda. Pues puede que responda fingiendo según su conveniencia. Mejor intenta sorprenderla en sus conversaciones triviales. Lo más común es que surja en una conversación espontánea como, ese departamento me gusta para que vivamos tú y yo. Si una mujer ve un futuro juntos, esta es una de las señales obvias de que está enamorada. Lo que significa que eres su prioridad y que le gustaría estar contigo en un futuro. Pero si ella prefiere regularmente a sus amigos o estar sola, y también se reúne contigo solo cuando tiene una alternativa no más interesante, quizá no esté enamorada, aunque sea tu novia. Le gusta comunicarse contigo. Huelga decir que si una chica está realmente enamorada, entonces, por supuesto, quiere saberlo todo sobre un hombre. Además, este interés es sincero y no está dictado por el deseo habitual de mantener una conversación. Cuando tu chica está enamorada de ti, notarás que te hace muchas preguntas y quiere saber absolutamente todo sobre ti. Ella está tratando de conocer cada detalle de tu vida. Además, también te contará todo sobre sí misma, sus secretos, sueños, dudas y emociones. De la misma manera, querrás saber cómo te sientes, si tienes algún problema o si te fue mal en tu día. En una relación, la confianza y la comunicación son muy importantes. Así que si ella es un libro abierto para ti, no tengas duda de que está enamorada. 6. Le gusta hablar contigo de cualquier cosa. Como ya mencionamos en el punto anterior, cuando tu chica está realmente enamorada, buscará hacer una conversación contigo de cualquier cosa. Cualquier tema, incluso distante de su comprensión, fingirá interés. Y eso no es por aduladora. Simplemente pretenderá que tu conversación no es aburrida. Si tuviste un mal día en el trabajo y ella está cansada, en una situación común, ella probablemente no se sienta de humor para escuchar cómo te quejas de tu jefe. Pero cuando inicia el romance, incluso hasta esos detalles despertarán su interés. Notarás de inmediato esto en la manera como te escucha y reacciona. Es probable que te note estresado y trate de consentirte para hacerte sentir mejor. Por supuesto, repetimos, estilócrata. Esto solo sucede en las primeras etapas de un romance. Después, las cosas evolucionan. Nunca permanecen igual. Disfruta el momento. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.